¡Woooh! Dime cómo quitar tu sangre de mi sangre Dime cómo quitar de mi boca tus besos Dime cómo quitar de mi cuerpo Y ahora que eres tu amor, donde cor Dime cómo volver a las noches enteras de amor Dime cómo quitar de mi mano a ardiente pasión Dime cómo me hiciste amor Y ya me da mi amor y mi corazón Dime, 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 dime cómo volví yo Dime, dime cómo vivir sin buscarlo Dime, dime, dime cómo volví yo Dime, dime cómo vivir sin buscarlo Dime cómo olvidar las noches enteras de amor Dime cómo quitar de mi mano a ardiente pasión Dime cómo me hiciste amor Y ahora que eres tu amor Y ahora que eres tu amor Dime, dime, dime cómo volví yo Dime, dime cómo vivir sin buscarlo Dime, 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 dime cómo volví yo Dime cómo viviré sin tu cariño, Dime tu amor, Todo estoy solo y estoy. Dime tu amor, Dime tu amor, Dime cómo viviré sin tu cariño, Dime tu amor, Mi corazón morirá. ¡Ahhh! 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 Gracias a la vista Adiós